¡Celebraremos infinitos bailes en las cuatro cuarentenas en Sierra Náinte! Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo nos da, donde el sol ya se esconde Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna Y acariciar y besar a mi amor, como no lo hice nunca ¿Y qué pasará? Igual de callera pero más tierno, pero más tierno, con más verdad Con más dulzura y de veneno y algo de miedo Pero yo igual, 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 igual Igual de loco por cantar Yo te amo con la fuerza de los mares Te amo con el ímpetu del viento Te amo en la distancia y en el tiempo Te amo con mi alma y con mi carne Te amo como el niño a su mañana Te amo como el hombre a su recuerdo Les amo a puro grito y en silencio